En este video vamos a ver como hacer un alineado iterativo en el programa Registag Vamos a abrir el programa AviRaw porque yo voy a utilizar los canales individuales de un video en color Se puede hacer con un video RGB integrado, no hay problema Pero en este caso voy a procesar unas imágenes infrarrojas Entonces voy a descomponer el video tomado con un filtro a 720 nanómetros Que me separe el infrarrojo cercano En este video que está aquí, aquí vemos la estructura, se puede ver la estructura CFA El patrón de la matriz RGB Yo voy a devallerizar RGB Color Ahí están los cuatro algoritmos o las cuatro combinaciones diferentes Pero ya yo sé que es en VG Y voy a guardar tres videos, salvar RGB Channels como tres videos individuales Tres avifilas, yo le digo que sí, él me lo va a dejar con el mismo nombre Pero le va a colocar R a uno, G a otro y B a otro Aquí vamos a ver abajo el progreso de la descomposición Bueno, esto era todo lo que íbamos a hacer en AviRaw Este es un programa gratuito, lo pueden descargar Y es muy útil para descomponer, en el caso de Registag, él hace la devallerización Pero esto es cuando queremos producir videos individuales con cada canal Voy a cerrar Y entonces ahora se abre Registag 5, que es el que vamos a utilizar Esto que les voy a mostrar aquí en opciones Esta pestaña de opciones En la pestañita devaller, es donde vamos a poder activar uso de devallerización Y aquí tenemos los algoritmos O si no lo vamos a usar Esto me lo dijo fue el astrofotógrafo Jesús Piñeiro Del foro de astrofotografía latinoamericana Que yo no conseguía donde se devallerizaba Y él me dijo la pestaña Les recomiendo por cierto ese grupo Astrofotografía latinoamericana Entonces yo voy a abrir mi video AviRaw me guardó B, G y R Yo voy a abrir el componente verde Y el programa me pregunta Si voy a tratar el video como un video blanco y negro Y yo le digo que sí Porque él ya detectó que no tiene tres planos de color Sino un solo plano de color Yo lo que voy a hacer es Hacer un alineado Para guardar un video alineado y con los cuadros depurados Entonces Yo voy a revisar el planeta donde se mueve Veamos que el cuadro de detección es muy pequeño Y el planeta se mueve mucho Y esto es porque yo no alineé con la estrella polar el telescopio Vemos que el planeta se mueve bastante Se mueve desde por acá hasta por acá Entonces necesito un cuadro de detección grande Yo voy a agarrar Estas pestañitas son un poquito fastidiosas Pero tienen la ventaja de que uno las puede agarrar por aquí por el borde Y las va a cerrar O incluso uno las puede arrastrar Esta la puedo arrastrar por acá Yo voy a agarrar esta pestaña Región de interés Para hacer el cuadro más grande Voy a poner 256 Y ese cuadro se me va a hacer más grande Ahí está Entonces ahora voy a buscar el mejor cuadro Que es como funciona el programa Voy deslizando Este layer que está aquí abajo Y aquí en frame me va diciendo cual es el cuadro del video Hay 958 cuadros Y yo voy a agarrar el mejor cuadro El que tenga mejor calidad Voy a agarrar este que está aquí Aunque yo en go to frame puedo escribir aquí el cuadro Le doy enter y va directamente al cuadro Pero entonces este cuadro se ve con cierta calidad Entonces yo voy a colocar el cuadro de detección aquí No lo voy a colocar en el centro Sino un poco más acá Porque sé que el planeta se mueve de esta región De esta parte hasta por acá Entonces es una parte donde el cuadro más o menos abarque Todo el área donde se mueve el planeta Yo le voy a pinchar sobre la imagen Y ya ese es el cuadro que va a tener como referencia Vamos a abrir esta Calidad Del alineado El programa por defecto Nos dice 65% Que va a desechar El 65% De los cuadros que no se parezca a esta Pero muchas veces yo me he encontrado Que el programa desecha cuadros buenos Y también al revés Que muchos cuadros que son muy malos Me los pone como si fuesen buenos Entonces yo voy a Yo le voy a poner 0% 0% porque yo voy a evaluar la calidad cuadro por cuadro Me voy a tardar bastante porque son 958 cuadros Pero para este primer video lo voy a hacer Y luego que cargue el video por segunda vez Ya le pongo otro parámetro Entonces yo creo que ya está bien así Yo voy entonces a alinear No importa que yo haya colocado el cuadro 74 Este es el cuadro que lo va a tomar como referencia de calidad Pero el igualito cuando yo ponga alinear El va a empezar desde el cuadro 1 Entonces le voy a decir alinear Ahí voy a dejar Voy a pausar El programa va a hacer su alineamiento Si algún cuadro se sale Me va a aparecer un mensaje Me va a decir que vuelva a tocar el planeta Para él volver a recuperar el alineado Aquí está lo que digo Yo le digo ok Y vuelvo a tocar el planeta Y él continúa con el alineado Y el programa terminó el alineado Estas cosas ya lo saben los que usan registar Límite Y luego voy a optimizar Pongo optimizar Y él me va a refinar el alineado Tomando como referencia Ese cuadro número 74 Que yo había agarrado Que yo le había dicho al programa Que este era el cuadro de mejor calidad Pero él me los va a alinear En referencia a ese Pero no me va a eliminar ningún cuadro Porque yo le dije que me elimine el 0% Es decir que no me elimine nada Porque yo Voy a hacer la selección personalmente Que este no es el caso Ustedes lo pueden poner Y pueden eliminar los cuadros Eso es válido Y es lo mejor Nos ahorra mucho tiempo Pero yo para el proceso Que estoy haciendo ahorita Son unas imágenes infrarrojas de Marte Ya colocaré el trabajo En la caja de comentarios Cuando lo termine Necesito hacerlo manualmente Ya aquí el programa hizo La optimización Aquí vemos que este cuadro Quedó fuera Pero se lo vamos a eliminar ahorita Y vamos directamente A la próxima pestaña Nos vamos a ir a stack Aquí es donde nosotros vamos a hacer El promediado de los cuadros Pero este video no se trata De un proceso en la imagen Hay muchos videos De cómo procesar Muy buenos por allí Se trata de Producir un video AVI Entonces aquí nosotros Lo que le vamos a pedir es En stacking opciones Show stack list Vamos a activarla Y entonces Él nos va a dar La lista de todos Los cuadros Que forman el video Recordemos que no eliminamos Ninguno Entonces aquí lo tenemos Yo voy a tocar Directamente el primer cuadro Y voy a ir dándole Con la barra espaciadora Del teclado A los cuadros defectuosos Los que se vean borrosos Y así de esa manera Me voy a ir desplazando Cuadro por cuadro Esto toma mucho tiempo Pero se supone Que este es un trabajo Que lo vamos a realizar Para luego guardar Este nuevo video Con estos cuadros Depurados Entonces podemos Seguir trabajando Pero ya con un trabajo Adelantado Porque esto no se pierde Esto lo vamos a guardar Bueno yo aquí finalicé Ya la selección De los cuadros Fíjense que aquí Los últimos cuadros Estos son los últimos cuadros Y todavía hay cuadros Que tienen bastante calidad Siendo los últimos cuadros Entonces yo me paro aquí En este último En el último cuadro seleccionado Me paro allí Porque si me paro En otro cuadro El programa me va a escoger Los cuadros Hasta donde yo haya Seleccionado ese cuadro O sea que estos que están Aquí abajo No me los va a seleccionar Para lo que voy a hacer Bien sea proceso Bien sea el stack Bien sea lo que sea Entonces me paro aquí Y es aquí donde viene La razón de este video Yo voy aquí a esta ventana Que dice Crear AVI Si yo guardo aquí Yo asumo Por lo que dice Que me va a guardar Cada cuadro del video Un promedio de 5 cuadros Pero yo lo que quiero Es guardar solo Los cuadros Que yo seleccioné aquí Entonces él me pregunta Si quiero guardar El área Del cuadro que usé Para el alineamiento Yo voy a usar esta En este caso Para no Guardar todo el cuadro Completo Que es negro Que no me interesa Sino la parte Donde está el planeta Pero en casos Como la luna Nosotros podemos agarrar Maximum area Que es el área máxima Común para todos Los cuadros Para no perder Área de imagen Entonces lo voy a seleccionar En compresión Calidad de compresión Esta la voy a dejar Como está Yo asumo Que el creador Del programa Nos puso La mejor compresión Para que no perdamos calidad Porque tiene un máximo De 10.000 Y un mínimo de 0 Habría que ver El manual en inglés A ver Pero lo voy a dejar Como está Y entonces voy a salvar El video Probablemente no haya Hecho la mejor Selección de los cuadros Habrá alguno Que otro cuadro Que todavía está Defectuoso Pero igualmente Esto me va a ahorrar Trabajo Porque cuando Yo vaya a repetir El proceso Ya el video Va a estar alineado Y va a tener Una buena cantidad De cuadros Defectuosos Eliminados Entonces vamos a guardar Lo voy a guardar Ahí en la misma carpeta Entonces yo Le voy a poner El mismo nombre Toco el video Que es este Pero le voy a colocar Entre paréntesis Aquí lo veo abajo Stack size 589 O sea que De los cuadros Que yo eliminé Solamente me quedaron 589 cuadros Útiles Que son los que Yo voy a guardar 589 cuadros Y vamos a guardarlo Fíjense ahí Como se guardan Los cuadros Del video Ya están alineados Los cuadros Y vemos la calidad Aquí podemos ver Si hay algún Cuadro defectuoso Que todavía Quede por ahí Hay cierta Deriva en algunos Cuadros Pero va a ser Mucho más fácil El alineado En la segunda vez Por eso se llama Iterativo Porque realizamos El proceso de alineado Y selección Una vez Guardamos el video Avis sin compresión Y volvemos a realizar Una vez más El proceso Con un mayor refinamiento Pero esto lo podemos Hacer otro día Ya tenemos el video Bastante adelantado Y podríamos hacer El segundo proceso En un momento posterior Pero este trabajo Ya no se pierde Porque ya lo tenemos Guardado Entonces ya el video Se guardó Ahora yo me voy a ir A la pestaña Alinear Solamente para mostrar Voy a seleccionar Ese video Que acabamos de guardar Aquí está 589 cuadros Lo vamos a abrir Vamos a procesar En blanco y negro Ya hablamos de esto Podemos incluso Que es lo que yo recomiendo Hacer más pequeño El cuadro de detección Más pequeño todavía 64 Ya el planeta No O bueno 128 Porque vemos Una pequeña deriva todavía Pero ya el planeta No se mueve tanto No voy a procesar otra vez Ya con esto es suficiente Creo que se entiende Solamente lo voy a colocar Y voy a alinear Una vez más Solo para que vean Que el planeta Se mueve mucho menos Lo que estamos haciendo Es refinar El alineado Por segunda vez O sea que esto sería La segunda iteración La segunda vez Que se realice el proceso Incluso Incluso podríamos utilizar Una opción Que se llama Centro de gravedad Que él utiliza Cualquier cosa Que se mueva Que sirve para Planeta Para Para mantenerse Siguiendo Pero Hay muchos videos Tratar Este video De una mejor manera Con Algoritmos Multipuntos Etc En Registag 5 Entonces Hasta aquí este video Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!